El embarque del callejón, Chuchulujo se volvió El embarque del callejón, Chuchulujo se convirtió Esa historia comenzó, cuando el don gato trajo el rayón A Chuchulujo se lo encargó, y Chuchulujo le ganó De la banda se miró, después de un tiempo regresó Pero la banda lo bautizó, como el embarque del callejón El embarque del callejón, Chuchulujo se volvió El embarque del callejón, Chuchulujo se convirtió Esa historia comenzó, cuando el don gato trajo el rayón El embarque del callejón, Chuchulujo se volvió El embarque del callejón, Chuchulujo se convirtió Esa historia comenzó, cuando el don gato trajo el rayón A Chuchulujo se lo encargó, y el Chuchulujo le ganó De la banda se miró, después de un tiempo regresó Pero la banda lo bautizó, como el embarque del callejón Y el embarque del callejón, Chuchulujo se volvió Y el embarque del callejón, Chuchulujo se convirtió Esa historia comenzó, cuando el don gato trajo el rayón Chuchulujo se convirtió El embarque del callejón, Chuchulujo se convirtió